Desde la muerte de Jenny, ella y su tío Lupillo han estado un tanto separados. ¿No lo has visto a Lupe, a Lupillo? ¿Sabes qué? Sí lo vi, lo vi hace, yo creo que hace tres semanas, lo vi en un restaurante ahí en Los Ángeles, estuve con su esposa, estuvo con su esposa, lo saludé, platicamos así breve, me estaba platicando de algo, unos proyectos que está haciendo y lo vi con mucho gusto y me dio mucho gusto verlo. Y pues me dio una sonrisa muy bonita y un abrazo muy bonito también. ¿No estás sentida tú con Lupillo? Un poquito, sí, sí estoy sentida con él y me imagino que él está sentido conmigo por alguna razón, no lo hemos hablado muy bien, pero pues yo creo que estamos bien, yo no tengo la verdad ningún problema con él, yo quiero mucho a mi tío, vivimos momentos muy bonitos hace muchos años. Outro 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 Outro